El tema es que el otro día vi un vídeo de una youtuber euskaldón llamada Ayora Probachoa. Por cierto, es una youtuber que os recomiendo y me dieron ganas de hacer algo así. Sin más dilación, vamos con el primer tema. Popatik sería por el culo. Artu es coger. Artzera sería a coger. Aunque literalmente sea a coger por el culo, popatik artzera quiere decir a tomar por culo o al carajo. Así que en esta letra los de MCD mandan al carajo a Estados Unidos y a la US. Estud porrokatzen. Porrokatu quiere decir luchar. Porrokatzen dud sería lucho. Estud porrokatzen quiere decir no lucho. Iñor es nadie. Iñor gatik quiere decir por nadie. Estud porrokatzen. Iñor gatik sería no lucho por nadie. Bakarrik quiere decir solo o solamente. Ni es yo. Ni gatik quiere decir por mi. Así que bakarrik negatik sería solo por mi. Vamos con el segundo tema. Pintxo, pintxo, gure txakurra da eta. Pintxo, pintxo, bere izena du. Txuribeltza da eta ez dukosk egiten. Begibat izten du, jolastu nahi badu. Pintxo, pelarriak luce, izatxa jostekin. Galera irteteko. Peti presarekin. Pintxo quiere decir en nombre del perro. Gure txakurra da eta. Gure, quiere decir, nuestro. Txakurra es el perro. Da, quiere decir, es. Gure txakurra da. Es nuestro perro. Eta, quiere decir, i. Así que pintxo, pintxo. Gure txakurra da eta. Pintxo, pintxo, es nuestro perro. Pintxo, pintxo, bere izena du. Bere, quiere decir, su. Izena es el nombre. Du es tiene. Pero bere izena du sería, es su nombre. Así que el perro se llama pintxo. Txuribeltza da eta. Txuri es blanco. Beltza es negro. Txuribeltz, quiere decir, blanqui negro. Txuribeltza da, es blanqui negro. Eta, quiere decir, i. Txuribeltza da, da, es blanqui negro. Ez du koske egiten. Es, quiere decir, no. Koske egin, quiere decir, morder. Ez du koske egiten. No, muerde. Begi bat izten du. Begi es ojo. Begi bat un ojo. Ixi es cerrar. Izten du, quiere decir, cierra. Begi bat izten du, quiere decir, cierra un ojo. Jolastu nahi, quiere decir, querer jugar. Jolastu nahi, badu, es si quiere jugar. Así que, begi bat izten du. Jolastu nahi, badu, significa, cierra un ojo si quiere jugar. Es un perro listo, ¿verdad? Belarriak luce. Belarri es oreja. Belarriak las orejas luce, quiere decir, largo. Belarriak luce, las orejas largas. Isatxa, jostakin. Isatxa es la cola. Jostakin, jostatu es jugar. Jostakin, jugueton. Isatxa, jostakin, la cola juguetona. Kalera irte teko. Kale es calle. Kalera a la calle. Irten es salir. Irte teko, para salir. Kalera irte teko, para salir a la calle. Beti presarekin. Beti quiere decir, siempre. Presar es prisa. Presarekin, con prisa. Beti presarekin, siempre con prisa. Kalera irte teko. Beti presarekin, para salir a la calle, siempre con prisa. Bueno, estas han sido las dos canciones analizadas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si no te ha gustado, venga, dale un like también, hombre. Suscríbete y dale a la campanilla, que si no, no saltan los vídeos. Un abrazo a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!